El pasado sábado al mediodía, el periodista Juan Diego Restrepo, editor de VerdadAbierta.com y columnista de Semana.com, quien se encontraba realizando una nota periodística en Acarí, fue abordado en el casco urbano de ese municipio por varios hombres en moto, quienes se lo llevaron hacia la montaña, para minutos después dejarlo en manos de un mando medio del Ejército Popular de Liberación, guerrilla bajo el mando de Víctor Ramón Navarro Serrano, más conocido como Megateo. El sábado por la mañana llegué a Acarí, en cumplimiento del plan de trabajo, y lo que ocurrió fue que unos insurgentes del EPL me conminaron a que me fuera con ellos, porque tenían que averiguar quién era yo, para qué medio trabajaba y cuáles intereses tenía yo en la región, qué me había llevado a la región de Acarí. Y estuve seis horas, seis horas y media con ellos, en calidad de retenido, eso sí lo quiero hacer claro, esto no fue un secuestro como tal, esto fue una retención temporal en aras de consultarme de mis intereses en Acarí. Durante ese tiempo, cuatro guerrilleros interrogaron al periodista, verificando su identidad, corroborando los motivos de su presencia en la región, sin ningún tipo de exigencia restrictiva. No, 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 a mí no me prohibieron nada, incluso estando con ellos, yo todo el tiempo tuve mi celular prendido y en algunas ocasiones donde tenía señal, pues enviaba mensajes a mi familia, no me quitaron la cámara fotográfica tampoco, tomé fotos, incluso estando en presencia de ellos, tomé algunas fotografías, entonces realmente fue una retención en aras de lo que les digo, de aclarar cuál era mi presencia, eso es una zona de alto control del EPL, ellos por lo que me han comentado tienen mucha preocupación por la seguridad y están restringiendo la presencia de todo aquel desconocido que llegue a Acarí, entonces lo que hubo fue un control, un control de parte de ellos y eso me llevó pues a que estuviera, a que fuera conducido a unas veredas donde tuve que esperar mientras ellos verificaban la situación y supongo que confirmaban algunos datos por fuera de la región, no sé cómo lo harían pero a las seis y media de la tarde me dijeron que ya podía ir saliendo y fui saliendo con ayuda de, ellos me llevaron hasta cierta parte y ahí me recogieron unos líderes campesinos que me llevaron hasta Acarí. La retención de Restrepo quien asegura que no fue maltratado, terminó hacia las seis y media de la tarde cuando el grupo de líderes comunales lo trasladaron hasta el casco urbano de la población, dejándolo en la casa cural en custodia del sacerdote. Gracias. 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 Gracias.